Muy malas tardes, noches, mediodías, días o lo que sea en el lugar en el que os encontréis. Hoy os traigo algo muy útil para todos los viciadillos del mundo. Se trata de Daemon Tools Portable, la última versión actualizada. ¿Y por qué os digo la última versión actualizada? Porque yo tengo Windows 10 y la que tenía hasta ahora no me funcionaba, así que no he tenido más remedio que actualizarla. Así que os dejo tanto la versión actualizada que es la que yo tengo, como la versión oficial de esta gente que os la dejo ahí abajo en la descripción. Y lo único que tenéis que hacer es descargar el archivo desde el enlace que os dejo en la descripción, que os llevará hasta esta página. Le damos aquí, esto ya supongo que sabréis cómo se hace, pero para el que no lo sepa, como tampoco tiene gran cosa este tutorial, pues yo lo enseño en un momento que no cuesta nada. Una vez que ha salido esto, le tenemos que dar aquí a obtener el enlace. Y todo esto que te sale aquí, que es lo que suelen ringar los novatillos, todo esto no tiene nada que ver, ¿vale? Esto es publicidad, que solo cierras y le das aquí hasta que te salga el bueno, ¿vale? Ya tenemos aquí el enlace bueno que te llevará hasta aquí. ¿Y la publicidad por qué? Pues mira, porque es así como se gana la vida esta gente. ¿Qué quieres que te diga? La publicidad mueve mucho dinero. Una vez que estamos aquí, pues lo mismo, le damos aquí a saltar publicidad y ya estamos en la página de Mega, ¿ok? Y una vez estemos aquí, pues si tienes el programa de Mega lo descargas con el programa y si no, pues te vas a descargar con el navegador y si te descargas, como vemos que es a 8,8 Mega, no hay nada, no te va a tardar ni un minuto, no sé que tengas un ordenador de mierda de mierda. Y bueno, pues ya una vez descargado y todo, pues nos quedará esto. Y como veis, lo único que habría que hacer, si quiere, que tengo la RAM un poco justilla. Me va con calma, pero bueno, ahí lo tenemos. Pues lo descomprimimos. Aquí mismo, por ejemplo. Ya lo tenemos, esto no tarda casi nada. Bueno, es que ahora lo podemos cerrar. Y ahí ya lo tenemos, ¿vale? Abrimos y como vemos aquí sale todo lo necesario. Y vosotros tendréis que abrir este de aquí, ¿ok? Es portable, no tenéis que instalar absolutamente nada. Y lo podéis llevar, pues eso es portable. Lo podéis poner en una tarjeta SD o pasársela a vuestro colega. USB para ponerlo en otro ordenador, yo qué sé. Tú verás lo que haces con él, ¿vale? Le damos a aceptar como administrador y todo el rollito este. Y bueno, ya lo tenemos ahí, ¿no? Ahora lo único que tendríamos que hacer, por ejemplo, si quieres añadir una nueva unidad virtual, le das aquí. Y automáticamente aquí abajo se te añade. Al cabo cuando sale esto, ya lo tenemos. Se te añade una unidad virtual y bueno, ahí ya. Pues ya cada uno se monta este de que te interese, ¿ok? Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya sido útil, quizás sí le das un like y si no, pues te das con un canto en los dientes. A gusto del consumidor. Venga, a cuidarse.